El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que has destruido el pecado y la muerte, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera, con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona a todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Señor, Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos. Míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la proclamación de la palabra. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, como aumentaban mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antoquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, le impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso, un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen. Y en su bondad confían. Los salva de la muerte. Y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Con el canto nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. A proclamar la verdad salió el sembrador. Hoy con nosotros está. Escuchemos su voz. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Al atardecer del día de la multiplicación de los panes Los discípulos de Jesús bajaron al lago Se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaum Ya había caído la noche y Jesús todavía no lo había alcanzado Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros Vieron a Jesús caminando sobre las aguas Acercándose a la barca y se asustaron Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo Ellos quisieron reconocerlo al bordo Y rápidamente la barca tocó tierra en un lugar a donde se dirigían Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas Este relato evangélico que acabamos de leer Puede ser imagen o es imagen de la iglesia Y es también imagen de nuestra vida La iglesia y nosotros somos como esa barca Que a lo largo de la travesía de nuestra vida Nos enfrentamos también a los vientos en contra A las tormentas que amenazan nuestra vida y nuestra existencia Y lo que nos salva no es el valor propio Ni las cualidades nuestras La que nos salva es esa fe en la presencia de Jesús Que camina en medio de nosotros Esa fe que nos da la seguridad de la presencia de Jesús Que nos impulsa a superar las tormentas existenciales La certeza de la fe de esa mano de Jesús Que nos ayuda para afrontar las dificultades Incluso mostrándonos el camino Aunque la noche esté oscura Aunque haya dificultades Por eso nuestra esperanza Nuestra confianza No está tanto en nosotros mismos Ni en las estructuras de la iglesia Ni en sus instituciones Sino más bien En la palabra de Jesús En la presencia de Jesús Por eso es importante Que Jesús esté en medio de nuestra vida Y esté en nuestro horizonte Por eso cuando los discípulos Sienten que Jesús no está Inmediatamente aparecen las dificultades Como simboliza este texto de hoy La vida se vuelve como una noche oscura Como vientos en contras Aparecen los obstáculos que amenazan Pero cuando Jesús está presente Las dificultades se pueden resolver De modo que es la fe, la confianza En la presencia y en la palabra de Jesús Que nos da esa seguridad Y que nos da esa confianza Para avanzar y para vencer las dificultades Esa es la voz que tenemos que escuchar Soy yo, no tengan miedo Eso es lo que nos dice Jesús En este evangelio de hoy Confiemos en la palabra de Jesús Confiemos en su presencia Que camina en medio de nuestra vida Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros Llegamos a tu mesa Somos tus invitados A presentar los dones Que nos has entregado Llegamos a tu mesa Que nos has preparado Desde siempre Señor Y hoy alegres aquí Te queremos cantar Vino y pan con amor Te presentamos Señor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Llegamos a tu mesa Somos tus invitados A presentar los dones Que nos has entregado Llegamos a tu mesa Llegamos a tu mesa Que nos has preparado Desde siempre Señor Y hoy alegres aquí Te queremos cantar Vino y pan con amor Vino y pan con amor Te presentamos Señor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Recen conmigo Hermanos y hermanas Para que esta Eucaristía Que estamos celebrando Y todas nuestras acciones Y nuestra vida Sean agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Santifica Señor Estos dones Acepta la ofrenda De este sacrificio espiritual Y a nosotros Transformanos En oblación peregne Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Así al Señor Y demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por Él Los hijos de la luz Amanecen a la vida eterna Los creyentes Atraviesan los umbrales El reino de los cielos Porque en la muerte De Cristo Nuestra muerte Ha sido vencida Y en su resurrección Hemos resucitado todos Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborde de alegría Y también los coros Celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Osana, osana Bendito es el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana, osana Osana, osana Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Bendito y alabado Sea por siempre Señor Todo el honor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les dijo También Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Bendito y alabado Sea Bendita sea Tu preciosísima Sangre Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Freddy Bretón Y sus obispos Auxiliares Tomás Y Plinio Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También Padre De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Acuérdate De modo especial En el día de hoy De Manuel Primo Iglesia César Grullón Pedro María Betán Cés Lora Elizabeth Katia Brutón Raimundo Sebelén Y Eligia Tejada Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De la Alta Gracia Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Cristo Y en Cristo A ti Dios Padre Onipotente En la unidad En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y con esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Intercaño Un gesto De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El pan Y el vino De la vida Él es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos y dichosas Los invitados A participar En el banquete Del Señor Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden En vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás Real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieses Recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén 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 Este pan que tú nos das Nos brinda felicidad Él nos trae la verdad Nos llena de amor y paz Cada vez que comemos De tu pan, Señor Se nos llenan nuestras vidas De amor Cada vez que comemos De tu pan, Señor Se nos llenan nuestras vidas De amor Si comemos de tu pan Nuestro cuerpo limpio estará De pecados, de maldad La verdad lo habitará Cada vez que comemos De tu pan, Señor Se nos llenan nuestras vidas De amor Cada vez que comemos De tu pan, Señor Se nos llenan nuestras vidas De amor Oremos al Señor Después de recibir Los santos misterios Humildemente te pedimos, Señor Que esta Eucaristía Celebrada como memorial De tu Hijo Nos haga progresar En el amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El ángel del Señor Anunció a María Y ella concibió Por obra y gracia Del Espíritu Santo De aquí la esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra La palabra de Dios Se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Derrama Señor Tu gracias Sobre nosotros Los que por el anuncio Del ángel Hemos conocido El misterio De la encarnación De tu Hijo Para que lleguemos Por su cruz Y su resurrección A la gloria Por su cruz Y su pasión A la muerte A la gloria De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Pueden ir En paz Damos gracias A Dios Y gracias A los medios Que han hecho posible Esta transmisión Tengan un bendecido día El Señor El Señor Resucitó Aleluya No hay tristeza Ni temor Aleluya El camino El camino Que el trazo Aleluya Lleva al corazón De Dios Aleluya A una gran resurrección Aleluya Aleluya Los invita El Señor Aleluya El Señor El Señor Resucitó Aleluya No hay tristeza Ni temor Aleluya Altyazı